Aquí en Toyota Fairmont, reconocemos sus esfuerzos como trabajador, y por eso, con motivo del Día del Trabajador, llegó el evento de Labor Day, con ofertas increíbles por tiempo limitado. Aproveche de especiales en nuevos Toyotas como un Toyota Corolla del 2021, un Toyota Camry del 2020, una Toyota RAV4 del 2020, una Toyota Tacoma del 2020, una Toyota Highlander del 2020 y más. También ofrecemos ofertas increíbles por tiempo limitado en Toyotas usados. No se pierda estas ofertas del evento de Labor Day, ahora en Toyota vs Charlotte, en el 13429 Statesville Road, salida 23 de la I-77 en Huntersville.